¿Crees que puedas elegir correctamente tu destino? Es que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate Yo he estado en la disco perreando Yo he estado en la disco perreando Yo he estado en la disco perreando Hemos disparado Yereanta Seguro Yo he estado en la disco Gracias por ver el video. 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 No se habla de Bruno. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete.